Cambiar de la educación secundaria a la universitaria es una etapa trascendental que requiere que el estudiante no sólo cambie de entorno sino también de comportamiento. Los estudiantes se enfrentan un conjunto de nuevas experiencias, no sólo de aprendizaje, sino que deben adaptarse a nuevos roles y responsabilidades y aprender a transitar en un medio social diferente. La falta de adaptación a este nuevo estilo de vida es uno de los factores claves asociados al abandono temprano de los estudios. La adaptación a la vida universitaria es entendida como la capacidad del estudiante para manejar las demandas y ser autónomo en la universidad. En este vídeo les presentamos el trabajo que realizamos con estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Salud con el objetivo de conocer las percepciones de los estudiantes sobre su adaptación a la vida universitaria durante este año tan particular de aislamiento social preventivo obligatorio. En la adaptación a la vida universitaria se entrelazan diferentes elementos o dimensiones como la personal referida a percepciones de bienestar del estudiante, la interpersonal referida al ambiente afectivo en relación con compañeros y docentes, la académica o de estudio aprendizaje referida a las competencias y situaciones para el estudio, la institucional referida al interés y conocimiento de la institución y la apreciación de los servicios e infraestructura y la vocacional referida a aspectos de la realización vocacional y de satisfacción con la carrera. Para recolectar información sobre la adaptación a la vida universitaria se encuestó a 110 estudiantes de primer año quienes participaron en forma voluntaria correspondientes a las carreras licenciatura en nutrición, licenciatura en bromatología, licenciatura en enfermería y tecnicatura en hemoterapia. La encuesta se diseñó en formularios de Google adaptando el cuestionario de vivencias académicas de Almeida, Ferreira y Soares incluyendo una sexta dimensión, la contextual, quedando la encuesta conformada en 58 aseveraciones en formato Likert y ocho preguntas abiertas sobre información sociodemográfica. Los datos recogidos se volcaron en una matriz de recolección en programa Excel y se analizaron categorialmente en base a las seis dimensiones de análisis de la adaptación a la vida universitaria planteadas previamente. Con los datos recolectados se determinó el índice de adaptación a la vida universitaria o índice ABU que mide el grado de adaptación de los estudiantes a su entorno y toma valores de menos uno a uno. Un índice con valor negativo indica una adaptación baja, los índices con valores próximos a cero una adaptación media y valores positivos próximos a uno indican una adaptación alta. Se encuestaron 110 estudiantes de ambos sexos con edad promedio entre 17 y 20 años, procedentes en su mayoría de la provincia de Catamarca como también de ciudades limítrofes a la provincia, tanto de nuestro país como del exterior. Los índices ABU obtenidos mostraron que las dimensiones con mayor incidencia en la adaptación a la vida universitaria fueron la personal y la contextual, que presentaron valores negativos. En la dimensión personal se destacaron aseveraciones como presento cambios en mi estado de ánimo, últimamente me he sentido confundido o desorientado y hay situaciones académicas que me originan tristeza. En la dimensión contextual se destacaron las aseveraciones, necesito el encuentro presencial con los docentes y mis compañeros para mi formación y las condiciones de cursado generadas en este contexto de pandemia me generan incertidumbre. Esta sensación de estar perdido reflejada en las respuestas de los estudiantes es común en los ingresantes, pero se ve magnificada en el contexto actual en donde se ha modificado su participación en la vida universitaria al asistir a clases y relacionarse con compañeros y docentes en formatos virtuales. Pero también al no poder acceder a otras experiencias como transitar las aulas, participar en la política estudiantil, intercambiar con estudiantes de otras carreras, entre otras experiencias que son sumamente importantes para entender la universidad como espacio significativo favoreciendo la adaptación del estudiante.